¡Hola! ¿Qué tal? Pues les quería enseñar este árbol que es muy especial que hace que cuelga de cada rama hace que, bueno, baje otra rama y se una al suelo Entonces, este parece que sea el árbol original pero realmente es el que sigue Bueno, todos están conectados, parecen árboles pero son ramas que van otra vez al suelo O sea, sube y vuelve a bajar Este es el árbol Es mi lemario Y estas son Y estas son las raíces Que, bueno, son las ramas que vuelven a las raíces A ver si se ve bien Que cuelgan de ahí Bueno, ahí se ve la mejor Ramas y ramas Y las mismas ramas vuelven otra vez a hacer lo mismo Se vuelven a conectar otra vez con el suelo Generando por así Toda clase de... Imagínate, ¿ves? Como esta Estulísima Qué guay No había visto nunca Un árbol que las ramas volvieran otra vez a ser raíces ¿Ves? Aquí se ve bien Mira, ya verás Aquí se ve las ramas que cuelgan Y que después vuelven a ser raíces Y sobre todo esta Por ejemplo, esta es la rama principal Esta es la rama principal Si la sigo ¿Eh? Viene de ahí Viene de aquí Esta rama Vuelve hasta aquí Y aquí es lo curioso Se difurza Y fíjate Pam Crea otro Como si fuera otro árbol Pero realmente es la rama que se ha unido otra vez al suelo Igual que estas Estas columnas así Qué curioso Igual que esta Parece que lo hace para ir aguantándose Es como si fueran pilares Para que las ramas no se rompan Qué bueno Qué bueno La naturaleza cada día me deja más sorprendido Es increíble Claro, la rama viene de aquí Este es el pilar Y entonces para prolongarse cada vez Tira raíces otra vez al suelo Para que aguante la rama y no se rompa Increíble Es increíble Precioso Y aquí se ve bien Y aquí se ve bien También es Aquí también se ve bien Como viene la rama principal Entonces aquí se difurzan Y van Creando estas estructuras De que se van aguantando las ramas entre sí Bueno, se van aguantando No sé si hay pilares Para que la rama se aguante Y pueda ser más ancha Increíble Guay Precioso Mis mirados dónde Hasta dónde llega Lo grande que es Esta es la otra rama Lo que ha creado aquí Estas son las especificaciones Lo que se va a ver es que no pueda Estas son las columnas Estas Se crean árboles Se crean impresiones Y vuelve a subir otra vez Increíble Precioso Guay Se siente A mí también se ve bien Todas las columnas Todas las ramificaciones Que hace para aguantar las ramas Se siente Es milenario Esto Aquí es el centro Bueno, ahora aquí Es donde salió el centro Para crear Lo de Madri-Mandrí 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 Bueno, continúo la visita Muchos besos